Miles de argentinos marcharon el lunes al cumplirse 11 años de la desaparición de Julio López, un testigo clave en juicios por crímenes de la dictadura entre 1976 y 1983. Los manifestantes además piden la aparición con vida del activista Santiago Maldonado. Ambos casos de desaparición son diferentes. Por un lado Maldonado, un artesano de 28 años solidario con la causa Mapuche, fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, durante un violento operativo de la Gendarmería en el sur de Argentina, mientras que López desapareció en la calle sin que esté involucrado en el accionar de la Fuerza de Seguridad. La desaparición de Maldonado ha conmocionado y dividido a la sociedad argentina. Algunos organismos de derechos humanos la califican como desaparición forzada, una acusación que el gobierno rechaza.